Muy buenas, espero que estés muy bien. Ayer te comentaba, en el vídeo de ayer, si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba, te comentaba que la mejor manera de mejorar tu cuenta de resultados es aumentar tus precios. Podrías hacerlo de diferentes maneras. Una era aumentando precios, otra era aumentando unidades vendidas, otra era disminuyendo costes variables y otra era disminuyendo costes fijos. Lo que pasa es que al final costes fijos y costes variables se pueden reducir hasta donde se pueden reducir Sin embargo, hay una cosa que no tiene límite, que es el subir tus precios. Oye, Josué, sí, es que sí que tiene límite, porque ¿cómo voy a subir yo esto hasta el infinito? No significa que puedas subir tus precios hasta el infinito, lo que sí que te digo es que hay empresas que están ahí fuera y son capaces de vender mucho más caro que tú y todo porque son capaces de comunicar lo mejor de sus productos, de sus servicios y de además de crear una atmósfera alrededor de su producto, de su servicio tal, que hace que un cliente diga, wow, yo quiero ese producto, ese servicio, cueste lo que cueste. Y en el vídeo de ayer me despedí diciendo, oye, ¿qué vas a hacer este año para comunicar mejor tus productos, tus servicios y que puedas subir tus precios? Bueno, pues una buena manera es adquiere mi libro, vente a probarlo. Vale, Josué, ya nos has hecho la publicidad. Bueno, en realidad necesito que lo compres y no es por mí, es por ti, es la mejor manera que tengo para ayudarte, porque aquí cuento un paso a paso para que tú lo puedas comunicar de manera persuasiva lo mejor de tu producto, de tus servicios y que la gente diga, por mucho que tú aumentes el precio, wow, es un buen trato. En este vídeo te quiero contar los cuatro elementos imprescindibles que debe tener tu propuesta para hacer que una persona perciba mucho más valor. Y el primero de ellos es, tu propuesta de ventas tiene que captar la atención al instante. Necesitas un titular, una frase corta con un resultado a ser posible medible, tal que una persona cuando lo lea diga, wow, no puedo despegar la vista de este documento, tengo que seguir leyendo. Un ejemplo de frase corta, concreta, con un resultado medible sería, conoce cómo aprovechar la energía del sol y ahorrarte hasta un 45% anual en la factura de la luz, por ejemplo. Yo soy una persona que tiene ese problema, ese dolor de, wow, estoy pagando demasiado de luz, tengo que seguir leyendo. La persona esa dice, tengo que seguir leyendo. El segundo elemento imprescindible que debe tener tu propuesta son elementos que le toquen la fibra al cliente, que le toquen, es decir, que le metan el dedito en la llaga. Entonces hay que decirle algo al cliente como esto. Oye, si tienes problemas o si vives situaciones en el día a día en las que, y ahora le metes el dedo en la llaga, en la que ves que tu recibo de la luz se dispara día a día, en la que tus productos por el aumento de costes en tu empresa debido al aumento de la luz, dejan de ser competitivos, están bajando tus ventas porque están soportando, tus clientes están soportando todo el aumento del precio de la energía, es decir, etcétera, etcétera, unas cuantas cosas, cosas en las cuales tú tienes que haber estudiado al cliente y tienes que saber cuáles son los puntos de dolor, es decir, las cosas que le duelen. Por lo tanto, segundo elemento, meter el dedo en la llaga. Tercer elemento, ahora un poco de oxígeno. Bueno, pues sí, estas son tus situaciones, esta es tu situación. Quiero contarte una manera en la que tú podrás, uno, ahorrar hasta un 40% en tu recibo de la luz de manera anual. Dos, efectuar una inversión que te va a permitir, a partir del quinto año, no tener más costes de luz, lo que sea. Tres, conseguir esto, esto, esto. Cuatro, lo que sea, los beneficios, lo que va a ganar tu cliente. Y el cuarto elemento que es imprescindible es una llamada a la acción. Al final le tienes que decir, hay muchos más elementos que recogemos en Meta por Valor, pero estos son cuatro imprescindibles. Es decir, el primero, llamar la atención con una frase concreta que recoge un resultado concreto, medible, una frase muy simple en la que el cliente puede detectar si lo que le vas a contar es para él o no es para él. En segundo lugar, le metes el dedo en la llaga. En tercer lugar, le metes el dedo en la llaga y le dices puntos de dolor. Oye, si vives situaciones en las que te pasa esto, te pasa lo otro, te pasa esto, bueno, pues no te preocupes porque tengo una solución que te puede interesar. Entonces le dices, le das ese balón de oxígeno, le dices cosas que le van a ayudar. O qué gana el cliente cuando contrata tu producto o tu servicio. Oye, pues con este servicio vas a conseguir no pagar tanto de la luz, tener un, yo qué sé, tener un sistema que te permitirá no pagar más luz a partir del quinto año tal, mejorar la competitividad de tus productos, etcétera, etcétera. Todo lo que gana. Y el cuarto elemento, que no lo había dicho y te lo digo ahora, es una llamada a la acción. Entonces le tienes que decir, oye, llámame, llama a este número. Si quieres conocer cómo se puede conseguir esto, llámame a este número de teléfono, dime cuándo te puedo llamar y concretamos una cita. Es decir, le tienes que, tienes que decirle al cliente cuál es el siguiente paso. Porque él no te va a llamar. Si tú no le dices lo que hay que hacer en el siguiente paso, él no te va a llamar, él no va a tomar la iniciativa. Le tienes que decir tú lo que él tiene que hacer. Entonces le tienes que decir, llámame a este teléfono, escribe a este email y entonces yo te pasaré mi calendario para agendar una cita de 20 minutos, etcétera, etcétera. Lo que sea. Pero llamada a la acción siempre tiene que haber. Así que nada, estos son los cuatro elementos súper imprescindibles que debes de incluir en tus propuestas de venta para provocar que el cliente quiera trabajar contigo. Y si quieres conocer muchos más, hay muchos más pasos. Aquí en venta por valor, por lo menos tratamos, a ver, yo te lo voy a decir, 20, 21, 22, 22 pasos. Yo te he contado cuatro que son súper imprescindibles, pero aquí tienes 22 pasos contados con un ejemplo paso a paso que solamente vas a tener que copiar y pegar. Aquí te pongo yo un ejemplo que tiene que ver con venta de servicios, que es lo que yo vendo, servicios, que esto lo puedes perfectamente trasladar a tu producto y tu propio servicio, por supuesto. Así que nada más, te dejo aquí abajo en los comentarios por si quieres adquirir el libro y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy grande y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.